Por los hombros del negro Por los hombros del negro Por el sudor los amores del pica Que todo está muriendo De la negra alrededor Sabe a la fiesta de mi regido Pallita de ropa Pallita de ropa Ayer te dejé Me comiste a alcanzar Estas el pico de la pica Estas el pico de la pica Pallita de ropa Me vas a abandonar Pallita de ropa Te he podido olvidar Ayer te dejé Me comiste a alcanzar Estas el pico de la pica Estas el pico de la pica Pallita de ropa Te he podido olvidar Pallita de ropa 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 La bolita del ron no me he podido olvidar Ayer te dejé, me volviste a alcanzar La bolita del ron no me vas a abandonar